qué tal tres vamos a realizar el análisis para buscar las oportunidades para esta semana tenemos al s&p 500 y lo importante que estamos notando es que hemos tenido un movimiento exactamente igual que el mes pasado entonces que el mes pasado salió la noticia de inflación luego tuvimos la última sacudida de vencimiento de opciones luego empieza un movimiento el ciclo hay una aceleración del movimiento no entras a tiempo ya va a ser muy difícil que entres esa aceleración se realiza de un día viernes donde tienes que tomar la decisión si vas a entrar con el riesgo de ver qué pasa el fin de semana después no se mueve el mercado por dos semanas la noticia de inflación se rumora como dijo una ballena en bloomberg que el informe va a ser más alto de lo esperado y se empiezan a posicionar sale el informe más alto de lo esperado luego tenemos también al igual que cada decisión del rastro federal también curiosamente o no las ballenas proyectaron desde un día antes que el aumento de tipo de interés iba a ser más alto del que la misma razón federal había proyectado luego viene vencimiento de opciones empieza el movimiento alcista y adivinen que el viernes ya abre el mercado en niveles más altos ahorita lo vamos a ver luego se acelera el movimiento hasta llegar a los previos niveles que ahora serán resistencia que son estos y el día de hoy lunes de usted muy pequeña vela doji en el movimiento del sb este fue el movimiento de hoy y este fue el movimiento del viernes no sé que desde la sesión asiática tuvimos el movimiento alcista ya después rango y un ligero movimiento alcista durante la ciudad americana pero vente ya había sucedido de la acción asiática de la apertura aquí estamos buscando más señales de venta ok nuevamente al igual que lo hicimos aquí que no las tuvimos sino hasta que las ballenas empezaron a posicionarse tenemos ya divergencia en el rsi y el sb 100 ya cayó un 25 por ciento del máximo mínimo ya estamos cualquier momento pueden entrar a comprar las ballenas sobre todo algunas acciones que ya están sobre devaluadas hay que estar vigilando eso con calma y ver si vamos a tener el mismo patrón de aquí rango dos semanas y media sale informe de inflación según como salga se van a posicionar las ballenas o más bien dicho según como entre comillas se rumore entre sus colegas como dijeron un día o más antes como va a salir el número tendremos el movimiento después vendrá lo mismo tipos de interés mientras opciones y tenemos que estar al tanto de ese movimiento para colocarnos a tiempo como sucedió en este nivel nosotros entramos en una posición como habíamos dicho ya cerramos la mitad del sb 500 tenemos la mitad todavía por si se extiende el movimiento porque ya tenemos una divergencia que hay que tener cuidado con eso en los cortes eso se ve en todos los índices tenemos ese movimiento en los índices nasdaq también con una divergencia positiva y el mismo patrón pero no te sé que el nasdaq como ya había perdido un 35 por ciento de su valor ya no bajó tanto en esta ocasión ahora la corrección no es a estos niveles previos como el s&p 500 sino hasta por encima de ese nivel ok entonces y hay compra de ballenas en algunas acciones que están sobre devaluadas hay que identificarlo repasaremos el miércoles en la mentoría y también hay que estar al pendiente si entra nueva venta o tenemos una corrección mayor tenemos ya divergencia hidrocarburos están tiene una corrección del movimiento extendido de caída que habíamos tenido está muy alejado de la media móvil de 20 periodos pero parece simplemente una corrección porque lo mencionamos porque el volumen está disminuyendo conforme tenemos el movimiento alcista y aparte el ángulo de aceleración es mucho más débil lo mismo tenemos en el gas natural que está aquí que ya sobre extendida la caída aquí está la media móvil de 20 periodos de la gráfica diaria las medias móviles nos hablan de la tendencia en este caso ya está extendida la caída y también vamos a tenemos una corrección y nuevas oportunidades de venta por el momento parece que china va a salir primero de los problemas de recesión recuerden que hicieron más confinamiento etcétera van a estimular más la economía diferencia de eeuu que la inflación es mucho más alta ya habíamos hablado de que las acciones de las compañías más fuertes de china tecnológicas etcétera habían caído hasta en un 70 por ciento aquí en la gráfica semanal que tuvimos la fuerte compra de las ballenas luego el anuncio positivo ya hemos hablado varias veces son dos factores y se movió el rango ya está nuevamente el movimiento alcista estamos colocados aquí en una posición al notar esta máxima compra de las ballenas no siempre es tan fácil identificarlo pero aquí en esta ocasión fue extremadamente fácil sólo había que tener paciencia entramos en una posición añadimos un poco aquí y tenemos por el momento unas opciones a largo plazo se vencen hasta enero del 23 por el momento llegamos llevamos una ganancia de dos mil ochocientos noventa dólares si tenemos un movimiento alcista cerraremos parte de esa posición también y estamos dispuestos a arriesgar la ganancia que ya tenemos de dos mil ochocientos y pico por un movimiento mayor porque estaban demasiado devaluadas no porque tengan ningún problema sino por cuestiones relacionadas con el regulador en china y el regulador en el new york stock exchange que ambas cosas parece ya haberse medio arreglado por lo menos y en cuanto abran del confinamiento muy probablemente veremos un mejor movimiento a menos que pase algo más no que decidan y por su isla taiwán y estados unidos no le parezca siempre riesgo pero por ahorita las señales nos muestran que después de esta fuerte compra muy probable que tengamos una continuación alcista y es el plan que tenemos las los pares de forex y las divisas vamos a ver el euro dólar americano mostramos patrones similares no sé que durante la espera de noticias importantes no se mueve porque la influencia de aumento de tipos de interés de la reserva federal y el banco austral europeo son los que van a influir en este par y en la mayoría de los pares principales y eso es lo que estaremos vigilando anuncios de bancos centrales en cuanto a tipos de interés noten también la libra americano es el mismo patrón entonces durante los anuncios es donde habrá las mejores oportunidades a revisar rápidamente las criptomonedas vamos a ver la cámara y lo que tenemos aquí en las criptomonedas es que si vamos a la gráfica diaria de bitcoin vemos que no corrige hay cierta compra pero no tenemos correcciones como en el s&p 500 no te sé que tenemos un movimiento lateral un movimiento lateral muestra fuerza la tendencia en este caso bajista están muy devaluados muchos proyectos que son buenos e importantes que ser el análisis de cuáles son y todo el mundo quiere entrar en el mercado cripto cuando está acá a punto de caer y cuando está acá que es una buena oportunidad todo mundo está asustado y ahí es donde las ballenas aprovechan para entrar hemos visto mucha compra de las ballenas como lo mencionamos en la gráfica diaria no se ve una corrección ethereum tampoco aunque terío se ha devaluado ya casi un 90% y su hizo un poco más de corrección y hemos estado jugando aquí con algunas posiciones en el terreno ligeras por lo menos para estar al pendiente y estaremos al pendiente de un proceso de acumulación de las ballenas ya con estas cantidades de volumen y eso es lo que tenemos para ti para esta semana